¿Qué es el Gobierno Municipal de Piñas? Para beneficiar a los pequeños productores cafetaleros, es decir, siempre estamos listos para unir las fuerzas y tratar de servir mejor a todos los hombres y mujeres de nuestra jurisdicción cantonal. Queremos enfrentar junto a las asociaciones de ganaderos una peligrosa enfermedad que viene afectando al ganado bovino de toda la parte alta del oro. Aquí, en los cantones de Piñas, Zaruma, Portobelo, Atahualpa, Balsas y Marcabelí, contamos con más de 80.000 cabezas de ganado. La ganadería es una fuente de ingresos para un gran sector de la población. Por lo mismo, cuando nos informamos que existe una enfermedad que pone en peligro esta fuente de ingresos, nos hemos puesto en alerta. Gracias a la preocupación constante de todos ustedes que están aquí hoy, del doctor Dennis Apolo, que nos invitó a una reunión para tratar este tema que está afectando a toda la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!